El portal vas a aterrizar en una plataforma y al principio vas a ver solo un tótem. Unos segundos después, al otro lado del tótem, aparece un bicho. Tú lo que tienes que hacer es esquivar todo lo que puedas, matar a ese bicho, meterle todo el burst, toda la curia y toda la historia, y justo después de matar al bicho, hay que clicar al tótem. Es súper importante, o sea, si no clicas al tótem, si se te olvida, por ejemplo, clicar al tótem o no te da tiempo, aunque mates el bicho, da igual, lo que cuenta es hacer los tótems. Y si los hacemos todos a la primera, pues bien. Bueno, venga, vamos a darle. Va caminando un bicho. Se le tiene que poner como un tótem y meterse al bicho. Sí, y luego, para que los bichos no se pongan como un tótem y nos la metan a nosotros, recordar que con el afijo de potenciante, cada vez que en un combate muere un bicho, el resto se potencian, ¿vale? En esta mazmorra concretamente hay unos cuantos pools, por ejemplo, este primer pool, hay bichitos que tienen una puta mierda de vida, que no hacen nada, pero por ejemplo el bicho gordo que está al final que hace las filotormentas esas y que lanza las hachas, ese tiene mucha más vida que el resto. Entonces ahora de pool, coger a ese y reventarle. Olvidaros de los otros, que los pequeñitos ya morirán. Vosotros, coger al gordote ese que tiene un huevo de vida y reventarle el primero. Porque si potenciamos a ese, coge cinco marcas y os hace una filotormenta donde estáis vosotros, os mata del primer tick. Yo puedo quitar, pero el resto no lo tenéis tan fácil. Perfecto. Y poco más. El resto no los podemos acelerar a Kiri. Y con el potenciante, estos dos de aquí delante, ¿no vale la pena bajarlos por separado? ¿Se tardan mucho más? Depende. Si se le hace bien, bien focus al gordote, es mejor hacerlo junto. Si vas con gente de Pug que perran a todo lo que ven, ¿sabes? Y van sin cabeza como tal, es mejor hacerlo por separado, sí. El problema del potenciante es que cuando se potencian no solo les aumenta el daño que hacen, sino la vida. Entonces, a cuanto más porcentaje de vida estén, más se curan, por decirlo así, ¿vale? Claro. A ver, ahora. Yo me tiro la admisibilidad y que le peguen al sacer. Tío, ¿yo sabes? Torfil, ¿sabes lo que hago yo con el mago aquí, tío? ¿Vengo aquí a esta esquina? Sí. Y saca el borso. Me tiro. El caída lenta y bajo corriendo hasta abajo. Y cuando estoy abajo, si el tanque no puleo al pull, me tiro la invisibilidad y me quedo bien en la esquina. Y según el tío los junta, yo ya estoy ya preparado en el sitio, que la runa puesta legendaria activada y empezando la combustión. Lo descubrí el otro día, tío, y está súper guapo. Yo ya lo probaré en una más pequeña. Bueno. Sí, va de ahí para abajo, ¿no? No me tires fresco. Piensa que si mueres estás al lado de la puerta, hombre. Sí. Dame. Esto de comer otra vez. A ver. Coge una granada, Torfil, te la pone entre los dientes y te tire. Y me tiro para allá. Sí, tal cual. No me tiro ni la caída lenta ni hostias. Voy para allá de un salto. Eso descubrí. ¿Quieres combustión? Toma combustión. Sí, sí, sí. Venga, chavales. Tiro pull. Vamos a ver. Un segundo, ¿eh? Un segundo, un segundo, un segundo. Me vais a matar, pero un segundo. Menos malo que me he dado cuenta. Quietos, paro. La nava. Necesito que me summonéis. Llevo los talentos de Raid. Menos malo que me di cuenta. Porque si no hubiera sido de plete. Ninguno habéis gastado ningún CD, ¿verdad? No. Sí. Y acabo de tirar uno de bustamante por la ventana. Eso me pasó a mí en un coche que iba a montar. Un amigo. Se montó uno en el coche. Empezaba y la cinta y dice, te lo me gusta. Y la tiro por la ventanilla. ¿Qué mierda y esto y tal? Bien jugado. Yo conozco lo típico de las pelis de poner el móvil en el salpicadero. Y que se vaya por la ventana. Pues yo a mí a eso le pasó a un colega, tío, delante mía. Nos estuvimos descojonando. Eso a mí me pasó y se quedó, vamos. Digamos, no salió por la ventana, pero se quedó ahí en la puerta, ¿sabes? Casi me da un pase de peón a usted para agarrarlo. No, no, este fue directo. Pillamos el bache y con el bote para arriba que nos dio. Lo mío fue en una curva. Lo mío fue en una curva. En una carretera de estas, una calella que llamamos aquí en Asturias. Venga, va, que esta es la buena. Llevo los talentos bien. El CD de Burstamante. Todo bien. A todo pul. Vale. A motorito. Venga, tiro pul. Ahora se tira a Chavos y se pasa de frenada y se sale por el fondo. Y llega hasta el boss, ¿eh? Exacto. El boss and beat. Llega hasta boss and beat. Correcto. Una vez hice eso en Toldagor. ¿Os acordáis de Toldagor cuando empezabas? Que era la playa aquella. Sí. Pues hubo una semana que íbamos a coger toda la playa y en un big pool. Y yo me tiré palo loco para adelante corriendo, corriendo, corriendo. Y cuando me doy cuenta estaban de peso. Si te podéis tranquilizar a calavera. No sé dónde estás, Chavos. En las escaleras. Ay, que la lío. Aparcao. Ay, mira. Ese pull esta semana duele, ¿eh? Dame diez segundos aquí. O cinco. ¿Qué sé? Vaya bofetones, chaval, que pegabas la elite cuando se potencia. A ver, por fin. Focus, calavera, ¿vale? Cortarle todo lo que podáis y reventarle el primero. ¿Estás listo? Sí. Vale, tres, dos, uno. No veo para dónde va esa mierda, tío. Cuidado. Cuidado que va. Cuidado que va. Cuidado que va. Cuidado que va. porque no hago eso en raíz tío me cago mi puta madre es un mago mira lo que mira lo que has pegado con el fogonazo tío 27% claro pero en raíz ya me dirás dónde tienes tanto agua y para pegar a fogonazos tío normal pero es que tu clase ahora mismo es la estrella de las de las más tío ahora mismo esto es tu terreno me habéis dado muy pronto a eso cuando haga la ira cuando haga la ira a tirar esto es defensivo ahora hay que esperar un poquito defensivos ahora el éxtasis para esto es buena mierda sí tío las máscaras si las estúneas les metéis fear o cualquier historia así desaparecen instantáneamente aquí focus calavera la de 3 2 1 ahora está detrás si lo tenéis vosotros avisar vale quedaros quietos y avisar nos tomamos al rastro lo tengo yo cuidado cuidado baldo oye choas a ti te deja despelear el stun ese del braiz cuando estunea a alguien te deja despeleárselo es que me di cuenta que con la druida si que me dejó vale bueno focus calavera te he dicho que sí y no estoy tan seguro cuando estunea yo si lo puedo disparar si yo con la druida también pero es que me di cuenta ayer o antes de ayer me quedé todo rayo vale voy a llevármelos aquí a estas escaleras por donde vinimos estás fuera de rango de perro perdón no pasa nada pero tenerlo presente bueno te veo volvemos ahora no no sabía yo que los magos aparte de neveras dispensadoras de agua fría también llevaban el lore ahí encendido no sabía yo que los magos aparte de neveras dispensadoras de agua fría también llevaban el lore ahí encendido el parro el del teléfono sí vale a ver un segundito que la están peinando focus calavera yo corto cuadrado la de 32 mierda que bien ha salido uno eh por ciento rentarla por ciento por fin nos va a crujir esta mierda carlos ha empujado liberar es muy liberar que precisa que la es que porque no que pasó que no lo que no ha caído el otro el que ha pasado ya tumbado tío un hijo de jacar dijo puntada otra vez estrés se ha quedado como medio bugueado ahí tía se está en una habilidad que para otro no 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 se estén no he muerto tres veces he muerto yo se ha quedado como jugado tío claro tío esos hay que cortarles el casteo para que no se transforme ya me parecía raro como dijiste focus a la tía eh ok y bueno pero quiero decir que si se revienta la otra porque es que curan las otras entonces se revienta a las otras mientras se estunea estos para que no se suelo fundir en el tirón. Vale, venga, a la de tres, dos, uno, focus calavera. Te vas causa. Vale, ahora darle a cuadrado, por favor. Y cortarle todo lo que podáis. Vale, matamos este. Y por favor, vamos a activar la urna en este pool de ahora, ¿vale? No en el siguiente. Sé que normalmente se hace en el siguiente, pero vamos a hacerlo en este, ¿vale? Entonces nos escondemos todos aquí, menos el que activa. El que sea Silphide. Hay que letear a esos, ¿no? No, mira, activa la urna. Bueno, sí, ahora. Vale, ahora reventarles, todos. Y el se stuneo yo para que no se transformen ya. Autostune. Vale, ya está, muy bien. Ahora cortamos todo a este. Bueno, sobre todo a las sanaciones. El resto no es tan tan importante. Voltao. Vale. Vosotros pegáis y cortáis a calavera, yo corto a cuadrado. Puleo todo a la de tres, dos, uno. Calavera, yo corto a cuadrado. No, solo no, molesta. Lholo todo a la de tres. Ayúdame. Y pulpa, el cristal. Me tengo que vintear esta puta mierda, tío. ¿Matar primero a uno? Soy el único que los puede despelear, creo. Bueno, creo, Torfil, no sé si tú puedes con el mago, ¿no? No, a mí me mata. No, pero con el otro, con el otro. Sí, sí, sé que hay uno que te mata. El de robar se lo te mata, pero el de disiparlo o algo así, creo que sí, ¿vale, no? No, solo tengo ese. O sea, no tengo... El de robar y el de disipar. ¿Qué coño ha pasado, tío? Estás muerto. El que disipe, eso. Pues mal momento, creo. Eso y lo que pasa cuando... Libera, libera. ¿Levanto? Lo tengo yo. No, no gasté, no gasté. Robas el... Robas el hechizo, pero te mueres después, que es lo que me pasó ahora. Sí, me pasó a mí el otro día también. Claro. Pero con el otro... Es que yo juraría que tengo dos. No, no, tienes uno. Uno y el corte, y otro y el robar magia. Pero yo tengo otro que es eliminar maldición, una cosa así, ¿no? Tienes robar hechizo y contra hechizo. Y luego le van a dar maldición, pero es IE para los amigos. Venga, tres, dos, uno, cero. Ah, no lo sabía yo. Y es que lo estamos juntos en Navarra, tío. Y cuando no furrula uno, le doy al otro. Todavía no soy muy bien loca. Hombre, supongo que robando solo si luego gastas el cubito, pero claro. Vas a gastar un cubito muy a lo tonto. No os pongáis muy en las esquinas porque no llego a lo oscuras, ¿eh? Luego no puedes gastar... No puedes gastar el cubito así como así, tío, porque... Claro, claro. La presa. ... necesites. Tío. Tío. Non memoria. Tóp Lo que con Qué pesadilla, de verdad. Voy a reventarle ahora, que ahora le bajamos. Me he acabado. Ahora es reventarle, que ahora le bajamos. Muy bien, chavales. Ese es el boss que normalmente más complica a veces. Con la boca pequeña. No, me refiero a ese es DPS, es un chequeo de DPS y el resto es más bien mecánica. Entonces, si llegamos a tirar ese tiránico bien, el resto es cosa de hacerlo bien, ¿sabes? Quiere decir, no es cosa de... Sí, sí, te he entendido. Es por troblearte un poco. Cuanto más se alarga, la barrera de sangre que hace, cada vez es más tocha. Entonces, como lo hace por tiempo, llega un momento que no te da tiempo quitarle una y se pone la siguiente. Entonces es inmunidad. Es bastante puñetero ese boss en para allá. Vale, aquí ahora, a la derecha... Acordaros con el bichito este que vamos a pillar ahora, el taladro, que tenéis que esconderos, ¿vale? No. ¿Tenéis que cortarle la línea de visión? No. No, no, no. Escondé ese Y de Q3. Lo vas a hacer en la sala de delante para poder escondernos detrás del... Sí, sí. De hecho, mira, lo voy a meter ahí en esa esquina. Esconderos ahora. Podéis poneros detrás del tubo este también, si queréis. Ahora, ya está. Esconderos. Sí, sí. No, no. No, no, no. Al que... Piedras todos. Piedras todos, piedras todos. Piedras todos, piedras todos. Estáis loquísimos, ¿eh? Que nombre que no. Que se va a llevar a ir muy sobrados. Vale, a ti que te gusta, que te gusta jugar. gustaba hacer cosas raras con potencia antena eso dímelo la semana pasada o lo anterior te sorprendería pero esta semana no me gusta que luego tengo que tanquearlos yo es verdad que este se va a quedar gordo en este caso porque si te quedas sin cederes me avisas ahora eso es los miren tirarles unas raíces si queréis a éstos vamos a ahorrar a éste lo voy a traer al medio del tubo lo voy a tancar aquí en el medio del tubo tenéis cuatro esquinas una para cada uno creo que los de la derecha no funcionan alguien dijo alguna vez vale pues las de la izquierda no sé si es verdad o no pero alguien lo dijo ya no fui beware jomota ahora quitos aquí un segundito no os asumeis vale quedaros ahí atrás un segundito yo saco ahora éste y os da lubricar os pone un debuff que podéis fallar hechizos corte 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 he pisado corte he pisado corte No puléis el otro A los lubricadores no puléis Un clásico Y eso es lo que pasa cuando se escapó en corte Me lubricó Ahora, no paréis, correr hasta la sala de enfrente Correr, 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 correr Y focus, lubricador Tírate algo Que me stunearon, no sé por qué Me stunean las mierdas estas de babosas La primera vez que me pase Ah, debió ser que salte con un lubricador Después de esto sale Price Amazon Price, ahí está Eso es Cuida conmigo, me muevo yo, me muevo yo, me muevo yo Poneos en fila aquí en algún sitio que tenga sentido Vale, entonces ahora, en el siguiente boss Los cds de pull con el tío Y recordad, si os pone una flecha roja Buscáis la otra flecha Y tienes que estar uno a cada lado del boss ¿Vale? Luego, fase 2, que es cuando baja la tía Le damos con hero Y si os pone una flecha morada en la cabeza Cercaros a la tía Aunque el tanque esté dentro también No pasa nada, olvidaros Pero tenéis que pillar a la tía sí o sí, ¿vale? Y ahora en fase 2, ¿vale? No en fase 1 Ay, el gitanero, cuidado, no paséis A los pollos, no piséis Disparaba, la, 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 la Oso No, va, tres, dos, uno Lo traigo al medio Ah, y hay que sacar los rayos, ¿eh? ¿Entonces vais a tener que darle o qué? No, no, no No, vale, perdona Pues me guardo el pago en infusión también para antes Ah, que mira, que bien me salía en el culo esto Eh, no me puedo mover, no me puedo mover Muévete, muévete Tú muévete igual, no pasa nada Ya la soqueo yo Pues soqueo la tuya Lo reposiciono un poquito Uno a cada lado del boss Uno a cada lado del boss Veldo, uno a cada lado Cuando os ponga la flecha roja en la cabeza Tienes que buscar a vuestro compañero Para estronearlo Drunelad, torfil, ahí Y si pasa algo, soqueo yo Vale, se va Ero Lo he dicho Flecha morados, metéis a melee Y el resto del tiempo coger las bombas Si van en vuestra dirección Ah, bueno, tenemos la aéronce Y la bomba esa Cuanto haya, eh La bomba, la bomba La bomba La bomba Muy bien, a ver La bomba Yo no puedo cogerla Que estoy bien, como le explico Un poco Ahí va lo de yo Vale Ero El que tenga la flecha Corre ver el de torre Bueno Ero, Ero, si podéis Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Yo también Vale Vale, que a ver lo que un resucitado es Sí Así, mire Poneros en medio el boss Soqueas los dos tú Y lo hago mientras, Garito, poder ilimitado, sí No me baja vida Hasta mañana, chicos Hasta mañana Joder Cubito Ya se va Ya se va Tenemos héroes Si queréis Tenemos héroes Si Si no la tiras es perderla O sea que tirarla Si queréis Yo lo tengo en CD O sea que no puedo Es que no puedo tirarlo Porque lo tengo en CD Porque le di alta No me di cuenta que estaba todavía Venga, pero ahora ya para que queda Lo tiramos los dos a la vez Y Sí, sí, estaba en CD Y más jodimos el CD los dos No pasa nada La culpa del DH Sí Ay Está por demás Quiero solo decir una cosita Por favor En la parte de Underworld Vamos con cuidadito Es para trapo Porque esta semana Los ninja pulsa Nos cierra la puerta Serán cabrones Y otro las No le gustan los osos Osos Espera A ver si le gustan los caballos Ahora voy más lento Venga va Tres, dos, uno Cuando haga la ira Defensivos Esto si tiráis Fears CC Stunts Desaparecen No hay que matarlas Ahora defensivos Como ese Como ese Para sacar a luz jodí Para mí Vale 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 A ver Torshill Encargado Cortas tú a calavera Vale ¿Estamos todos listos? No vas a hacer el pequeño antes No A la de tres Dos Una Corta de tres Cortao Cuidado con esa mierda Cuidado con esa mierda Cuidado con esa mierda Cuidado con esa mierda Bueno que es por otro lado ¿A dónde estás tú? Justamente Justamente Hijo de puta ¿Tengo que me acercarme? Me he leído Pensaba que le iba a tirar hacia donde estaba Madre mía Mira que pedazo de voz Sí, tío Encima potencia Encima el que se pone un buffo también Y no se lo había disparado ahora Bueno bien Veníos, veníos para acá Vale, entonces Primer pull Pull pequeñito Relativamente Para ir recuperando un poco de CDs Y después No vamos a hacer un pull Muy grande Por el potenciante Pero un pull más decentillo Después saldrá Price Y luego haremos un pull decentillo también Con la urna Cada día me muero más veces aquí, tío En toda esta parte de aquí de Ardenwald Hasta donde está el dragón Siempre que tenga que quitear Voy a quitear por el camino Por el que hemos ido, ¿vale? Para que estés tú más o menos alerta Y sepas ya Por dónde voy a lanzarlo Más o menos, ¿vale? ¿Estamos todos listos ya? Ah, no, Farid No he llegado Y The Torfield tampoco Por mí lo puedes dar Go Pull pequeño, dices A pie a otros En realidad Si no hubiera potenciante Pillaría también la patrol de ciervos Esa que hay ahí Lo que pasa es que con potenciante Ya es mucho ¿Por qué no quieres? Una vez me dice Todo Ardenwald en tres pulls y medio Digo y medio Porque el último lo fui encadenando Si tenéis Bueno, vale Ya me sale aquí Ya os quito yo El pull pull ese Oh, bueno Estoy pendiente yo también Me sale en el En el En el En el En el bote de Me sale en el bote de En el bote de Ese addon pa' los Guarden, ¿no vale? No Vale, un segundito No pulléis, no pulléis Que tengo que hacer una cosa Voy a pullearlo todo Ahora mismo Tengo que marcar un pull Y pa' acá Que os pillo Me cago en ti A tomar por culo Y estos también ¿No hay zachos que vamos a brazos? Pues venga Ala Cojo Cuidado Agarraís Madre mía Solo tiene 47 millones de marcas Pues ha crecido el niño Te han sentado bien el peticis Voy a tener que empezar a quitar un poquito Creo que 8 marcas Es un número bien Empezar a quitar Mató al otro Hostia, lo que es que ahora no tengo No tengo maná Mola, Ibeldo, estimula Ahora no, ahora no, espérate, espérate Yo te aviso Vale Pues no te voy a spamear curas Aquí como un hijo de puta Echale una poti y listo Y listo Es que me interesa el estimular Tú pídemelo Lo que me interesa digo cuando Cuando tengo que spamear curas Ahora al final Remate de cabeza Vale, ahora vamos a hacer el pull de la urna ¿Vale? Es importante Falta uno Eh, no os acerquéis del todo a la urna Que hay un pull escondido ¿Vale? Yo tengo que sacar aquí unos cuantos antes de sigilo Eh, estás fuera de rango, ¿eh? Sí, 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 tranqui Ahora a la urna Ahora ya debería estar en rango Activar urna Madre mía Sin DPS aquí Vale, lo he dicho Si tengo que quitar Voy a quitar el camino atrás, ¿vale? Así que si puedes cruzar para aquí, por fin Que ahora mismo no tengo muchos cedes, ¿vale? Avísame cuando Vale ¿Enraizarlas? No, no Ahora te has ido Ahora te has ido Sí, sí, me he ido, me he ido Tranquilo, estoy quiteando Enraizar todo lo que podáis Yo voy corriendo, ¿vale? Intentar que no se acerquen demasiado a mí Yo puedo Puedo meterles un empujón Uy, empujón hacia Andrés Uy, uy, uy Vale, matar a esta Y así solo tengo que quitar una Vale, ya está Ah, no, hay dos Bueno, no pasa Estás fuera de rango, ¿eh, Torfield? Tengo cedes Vale, cuando la necesite voy a saltar ¿Dónde estás tú, Hechoas? ¿Podéis ralentizarme a esta ya? Que voy a correr Sí Ah, ahí está Pues tú, neados Madre mía, chaval, pero ¿cuántas marcas tiene eso? 5 y 4... 12 marcas, la virgen Creo que nos hemos pasado un poco Dale a esa hija de puta, ¿por qué? A lo mejor hemos perdido un poco demasiado de tiempo haciendo esto Fierro Corro Voy a hacer una captura de pantalla, tío No matéis a la otra porque se va a poner en cierta vida más Gracias 60k Matadla Bueno, bien Sí que ha sido demasiado grande quizá Claro, no vale la pena hacer Mega Pulse tanto esta semana Vale, a ver Aquí, por favor, Focus, Matriarca, ¿vale? Olvidaros del resto de bichitos Solo Matriarca, revintarla Luego ya matamos a todo lo que se ponga adelante La esposa es porque no sólo tiene una seguida de gemeinsam avecémos las cosas que son historias de tus Y es así que están en español Y con 20 horas er La clase de cristalia no 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 es este voz donde lo vas a hacer en el camino abajo pues otra vez me dijeron que se puede hacer arriba así que igual lo haré arriba pensad que no os tenéis que ir al fondo en ninguno si no no llegan las curas tenemos que estar del centro de la sala para donde estás tú quiero decir no nos podemos ir a la otra mitad tenemos que estar pegaditos y... necesito que me dejéis un sitio en uno de los laterales porque yo con el DH salto ahí en la interfase ahora te lo explico yo lo único que hago es el otro día me moví izquierda y derecha simplemente para para quitarme los rayos la crítica espada ¿vale? es que con el DH de tanque yo con el salto heroico ese puedo subir al camino y luego desde el camino salto y abro las alas y planeo y es como si cogiera la runa del suelo ¿sabes? que hay que coger en el boss para que te suba para arriba de esa manera siempre dejo una libra melee por si lo que sea alguien pisa destien por lo que... ¿sabes? que... que nadie se lo coma va a tratar grande mejor para el que está... osea no acabéis de matar al otro nos robamos por ejemplo aquí a Choa si no hubiera potenciante después de matar a la matriarca aquí empiezo a encadenar, encadenar, encadenar y hay veces que llego hasta este que es el último pull y se agarra un huevo de tiempo tío hay que matar al grande primero porque va a salir Bright cuando caiga uno pues... hay uno con bastante más vida eh vale, ha cambiado al otro hay uno que tiene 20 gas, déjate darle ese un poco más, si tengo que coger el transporte urbano para llegar al press si tío voy a ir moviéndome poco a poco hacia abajo ¿vale? me he quedado quieto me he quedado 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 mira Choa ¿ves más o menos en la zona que voy a comer? un momento que os morís eh si, no esperad tiraos algo ves donde estoy ahora? sí más o menos yo voy a saltar aquí a este lado ¿vale? yo me he quedado arriba yo me he quedado arriba Tres, dos, cero. Me cago en la puta, me he pillado esta mierda. Y las líneas te dan ahí arriba, sí. Pero la explosión en teoría no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hay que poner más marcas. Está claro. Por si acaso, si no el resto, pues asignaros cada uno. Lo digo para no. O a izquierda de atrás. Vale. Vale. ¿Vale? 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 El que tenga más movilidad que vaya adelante. Yo, yo para adelante. Que te voy a dar. Pues no. Yo voy para atrás, derecha. Yo voy para adelante, la derecha a mí me da igual. No es bueno. Yo otra obra me dejado atrás, me opongo yo que soy verdad y es que me voy a mover. Por eso hacía las marcas, porque es más intuitivo con las marcas. Pero es que quedan dos minutos. Yo voy a la de tres, dos, uno. Izquierda para mí entonces, atrás. Venga. ¿Todos tenéis claro? Va aquí derecha, ¿no? Pero derecha, adelante o derecha atrás? Fuera de melee. Derecha, delante es mía. Vale, todos a la derecha, todos a la derecha, todos a la derecha. Después de esto, todos a la izquierda, todos a la izquierda, todos a la izquierda. Buah, me lo comí. Cuidado. ¿Qué ha pasado, tío? Levanta, levanta. Levanta, levanta. todos fuera de la ley y después de esto por lo tanto de otros y puedes poner gracias y portales alumnos ojo tiramos algo lo siento del todo haz lo que puedas y tú hachas tú preocupate por ti llama pañuelas que este no me curioso pegato lo que puedas efe efe el mar de cuando yo he dicho como pero vuelve sólo por todo la talidad de la liga del alto tema total de otros ajojo en este tiempo 28 segundos para poder la nuestra ya la terminamos hasta luego pues repetimos no ha quedado uno delante 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 de atrás derecha izquierda izquierda atrás y con los puntos no nos veáis todos a la derecha todos a la izquierda todo es fuera de mal tengo que hacer esto te has quedado pero ni te veía la vida pensaba que habías muerto de hecho izquierda es que literalmente literalmente morí pero ojo pues no hay res no salvo que tenga torfil todos a la derecha derecha y ahora portales tenemos que ir escaleras izquierdas todos sin portales no sé con portales corre corre veldo corre veldo ven conmigo que más da podéis subir caminando vale mirándete a veldo lo tenemos aquí de la igual hasta llegamos y todo mira si es la plataforma somos unos cracks osos 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 toma hombre fogonazo joder un poco más yo creo que el tiempo que perdimos en matar a aquel 97 a 15 de 100 4 ah Gracias por ver el video. 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 Yo creo que si no lo tienes, sería bueno que lo cogeras, pero bueno, si Drunlas lo pides. Sí, no, 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 yo, yo puedo probarlo, eh, yo no, si lo quieras, eh, que se guarde la mochila, además, la puedes subir para los 20. Gracias por ver el video. Ya, pero tú, Drunlas, no pasa nada. No te preocupes. Espera, Drunlas, que si aceptas antes se me buguea, no sé por qué. Ya está. Tío, solo me pasa a mí Me lleva pasando desde que vine a Lofi Si doy algo a comerciar, abro la ventana Y me dan a comerciar antes de que yo ponga las cosas O le clican antes de que yo lo ponga en verde Se me joguea y se me quita Tengo que aceptar Tengo que aceptar primero yo el trade Comerciar, poner el ítem Darle yo a trade Y entonces es cuando lo tienen que dar Si no se resetea el trade Tío, pues No está nada mal No, no, hemos estado, punto, punto Podéis poner un averal por curiosidad Para saber cuánto he pegado con este equipo Si Toma esto Es que a mí me mide raro, tío, a la mierda esta Me mide raro con que la mide eso Tienes un metro en casa Como una cuadra Cagolio Tres con uno Mira, pues me pone bien Pero sin embargo me pone Los millones son diferentes Es que pierdo mucho de peso con este equipo Es lo mismo que aquí Mira ¿Sabes por qué no morí antes? A hecho as Por eso Pero es que llevo también eso Y eso Entonces, para matarme una vez Si nada de eso está en CD Me tienen que matar cuatro Para matarme la primera Entonces esta semana Como hay esos pedazos de pulis tan grandes Bueno, ya viste lo que pasó, ¿no? Pues Llevando este gestor de equipamiento Puedo tanquearlos un poquito Sin que me revienten Yo también llevo lo de Alar para las míticas Yo lo llevo solo esta semana Porque es un chip de hazmas Y llevo también el legendario de la oscuridad Que está súper guapo Porque solo tiene dos minutos de CD Entonces te salta un pulso y un pulno ¿Sabes? Pero Puedo todo el de PS Lo que pasa es que no me gusta Porque a mí me gusta que eso se me active Cuando yo quiera, porque a lo mejor Ya Ya Hasta luego Venga, tío, hasta luego Venga, chao Chao Es lo malo, tío Pero yo de activar ahora mismo llevo El otro avalorio que llevo Que se lo llevo siempre, es la escama Que ahora tengo 223 Que has visto como esquiva en el mago y el pollo, chao Eso sí que ¿Qué es? Dama Staken, ¿no? ¿Qué es? Señación de recibida, ¿vale? Sanación de recibida Eso quiere decir que escribimos más Porque no nos tuviste que curar A lo que te quiero decir, ¿no? Sí Bueno, a ver, tenemos que poner también lo de daño recibido O sea Que debería cuadrar exactamente Bueno, no exactamente no, obviamente Sí, sí, sí Bueno Debería ser parecido Cuadra parecido 8 millones Hostia, ¿qué es? Ah, claro, yo le he curado Cuadra muy parecido Y luego, pues, mirar sanación recibida también, ¿eh? Bueno, sí, lo de antes Es lo que has puesto tú, Karina Nada, sanación realizada No, pero yo antes puse sanación recibida Claro, pusiste y sanación recibida Daño recibido y daño recibido Claro Y la sanación Cuerda Realizada es esta Claro Yo, por ejemplo, ahí pone Yo me he comido de daño Como tal 7 millones y medio He recibido 8,78 millones de curas Y la sanación realizada que me he hecho yo Es 4 millones De manera que a mí, por ejemplo A Choas me ha tenido que curar Otros 4 Te sanaste pila también No sé cómo coño lo fa el de H Pero te curas Eso es lo que te digo Por un talento que nadie quiere llevar, tío Y yo de verdad canso de decírselo a todo el mundo Lee la segunda parte de ese talento Pero es la otra build esto Hay dos builds, ¿no? Y esta es la otra Claro, claro Yo tengo 11% de parasitar Que no es mucho Pero si hago 3K Es suma Y luego Todas las habilidades Todas las habilidades del DH, tío Es que todas te curan algo Entonces No tienes una tecla que tú le des y digas Mira, impo, pum Pero con prácticamente todo lo que haces Te curas un poquito Mira, un poquito de aquí Un poquito de allá No sale la de maná No sale La de ¿Por qué no salen las pociones, tío? ¿Dónde? Salen las piedras de saluces Y las pociones usas Pero deben de salirles de maná No salenles de Yo he gastado una Creo Yo he gastado Poción de sanación Y no Sí, a mí se me sale, ¿eh? Poción de sanación espiritual A mí no me sale Salta una Yo pone que yo me he tirado 2 A mí no me sale Y viales de los kirianos Me he tirado 4 Piedra de salud, sí Ah, sale como piedra de salud, amigo No, espiritual healing potion, ¿no? A mí me sale como piedra de salud No me sale como Como Poción En poción me sale la de maná nomás Venga, mira A mí, a mí No, sí, sí me sale Sí me sale Tú te has tirado 2, Torfil Sí, pero a mí me sale en piedra de salud Pues a mí me pone Porción de sanación espiritual Lanzado 2 De hecho, además, es que es fácil Porque me sale que te has curado Con 3 habilidades La barrera llameante Que obviamente es 75% de tu cura La poción de sanación Que te has tirado 2 Y te ha curado 13,6 Y luego Y luego otra que se llama Energía desviada Que no sé ahora mismo Lo que es Que se ha curado Dice 8K Ese es de mis barreras Ah, es el conducto ese Que te curan parte del daño Que es Que absorbes ¿No? Sí Me lo dieron el otro día Estaba guapo, tío Tus barreras curan El 20% del daño absorbido Yo me quité Para ponerme ese Me quité El de que cuando estás en cubito Te restaura la vida Es que al final Siempre vas a tener Más tiempo En la barrera Tío Claro Claro Tienes ACD El escudo siempre Y además Con el Con el Con el otro Eres inmune Con lo cual Da igual que te peguen Con el martillo de Thor La movida Y que Nada más La movida Y que el cauterizar No puede dar mucho tiempo activo Porque te baja mucha vida La movida Y que cauterizar Cubito Y entonces Te sube la vida Si no No te sube tanto Y una movida También El cauterizar También te cura Claro Te cura Pero luego te quema Pero claro Si cuando A ti te cura Te tiras el cubito Luego el quemado No te entra en el cubito No te entra el quemado Y solo te curas Por eso Yo no me tiro el cubito Sin más ¿Sabes? Claro, claro, claro En el era se puede tirar el cubito O rep Cuando yo salga de la polla Pero yo no Porque el cauterizar Es solo de Fire ¿No? Claro Cauterizar solo es una putada de Fire Bueno, una putada no Y es una segunda vida de mago ¿Sabes lo que te quieres decir? Sí, sí, sí A ver, está guapo, tío Todo suma Aparte de esta Tienes también La segunda vida del cauterizar Claro Claro Tío, yo la verdad Este Esta última semana, tío Estoy haciendo un mítico Ahí con el Fire Madre mía, chavales Una fiesta, eso Sí, tío La verdad que para mítica sí Pero para banda, tío Es una mierda, tío El problema es cuando Se alarga el combate Y te quedas sin ya los CDs Pero mientras hay CDs Joder, chaval No, no se veis bien Mal un pelín más de DPS Ahora que lo estoy mirando Yo me molaría que me tiran Un poco más de daño a los healers A todos en general Yo hago muy poco daño, tío Al Palaventir también Al Palaventir también Al Palaventir Lo van a pegar una nerfeada De DPS Tío, mira Estuve haciendo hoy Hoy al mediodía Con una amiga mía con Naoki Que ella es Palaventir Y lo tiene armado Hasta los siguientes Y estuvimos haciendo Cavernas sanguinas 14 Que iba tanqueando El novio de ella Que iba con un DK Íbamos de DPS Persephone Jenny No sé si lo conoces Con su DH Con Persephone Yo de DPS Con mi DH Y un monje 205 Algo así Que era el que ponía la piedra Porque nosotros éramos 4 Y nos dedicamos a buscarle la piedra De otro Y como teníamos 20 y tal Dijimos Venga, vamos a probar cavernas Y eso Y 5 melés, chaval Porque claro El Palahiller es melé 3 melés El DK Todo melés Y te puedo decir Que hubo bosses Donde Yo tenía un pique Exageradamente heavy Con el Healer Y le acababa ganando al final Cuando ya se le acababa La Shen Hollow Y yo seguía con la meta Y acababa recuperando El final un poquitín Es que yo cada 3 o 4 minutos No, claro, claro Y mi meta es cada 4 Y yo soy un DPS, tío Y que me vea como Healer Y en un boss tiránico ¿Sabes? Con Hero y con Price Por ejemplo En el primero, ¿sabes? De Cavernas Y que el Healer esté pegando Más que tú El 90% Y esto es cuando tenemos Los ataques El Palahiller Pero es que es muy heavy Y claro, como estábamos El golpe cruzado El martillo del honrado El área del suelo Y ya está Y el escudo del honrado La movida de Torfil La movida de Torfil Es que estábamos todos a melee Y la tía se puso full maestría En todas las piezas del equipo Entonces es que no tenían que curar Y ya estaba como un DPS más Y pasivamente Le salían curas a todo el mundo Pero una fiesta, tío O sea, hicimos la mazmorra Increíblemente guay Solo tuvimos un huipe tonto Palaje al morro Sí El palaje al morro Es que A mí me gustaría darle Pillarle, tío No soy capaz Pero Para los bosses tiránicos, tío Es que el DPS que te aporta extra Se nota muchísimo Yo disfruté lo mucho Por eso me molaría Que a los Geales Me tiran más daño, tío A todos Porque si te das cuenta Pero Escúchame Yo estoy pegando todo el día En la mazmorra Todo el día Estoy pegando con el sacer, tío Y no Llego ni a un K De daño ¿Sabes lo que te voy a decir? A mí me pasa lo mismo con la druida Es una rabia, tío De la Virgen Yo se supone que con la druida Llevo Con la druida Healer Llevo la build Pa' pegar ¿Sabes? En plan Pa' curar lo mínimo Mínimo Y pegar lo máximo